El día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con las famosas corcholatas. Es que ayer por la noche se le vio al presidente caminando cerca de Palacio Nacional, en dirección al restaurante El Mayor, en la planta alta de la librería Porrúa, en donde se reuniría Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto y Ricardo Monreal. Asimismo, en la reunión se encontraría la reciente ganadora del proceso electoral del Estado de México, Delfina Gómez. Y durante la mañanera del día de hoy, martes, el presidente confirmó lo siguiente. Nos reunimos para felicitar a la maestra Delfina, entre todos. Estábamos muy contentos con ella. Y nos reunimos también para mantener la unidad, que no haya divisiones. Vamos muy bien. Esta es la información hasta el momento. Síguenos en Ahora Tabasco Noticias para mantenerte informado. ¡Suscríbete al canal!